Voy a comentar, señores, un juicio muy especial, de las aves inconformes que vivían en Aranjal. No fue por cuestión de amores, ni por actos de crueldad, mas hoy se fue por infundios, eso vamos a aclarar. Se presentan en la corte las partes de este asunto, y era el juez de esta causa el siempre pensante búho. El pájaro carpintero fungía como secretario, mientras podían presentar al que era el acusado. Dos cuervos como custodios trajeron a la rejilla a quien dio sus generales tomados por una chica, que vestía muy elegante, y tacataca escribía. Sentados del lado izquierdo, la gravedad y los testigos, del derecho el acusado, por otro búho asistido. Todos estaban atentos para comenzar el juicio, y comenzaba en la sala a hacerse un alboroto. Todo por el acusado no era el mismo, ya era otro, decían que era un gavilán, otros que era un loro loco. Estaba la confusión cuando llegó el señor juez, y hasta el mismo se asombró y dijo, este no es, y que llama a los custodios para disipar la duda, y estos le contestaron, este nos dio la lechuza, y que llama a la lechuza porque era la policía. Pues eso dice mi informe, ¿qué cree usted, señoría? Entonces el señor juez, al ver esta coincidencia, se dirigió a los presentes para comenzar la audiencia. Las penas son el exilio, o cárcel a mejor suerte, la única vía es oral, con ley de aves, no de gente. Aquí no valen recursos, porque esa verdad sabida, para proveer, todo vale, y más por salvar la vida. Pero antes de declarar, aquel pobre acusado, le preguntó al señor juez, ¿por qué seré procesado? Y este le contestó, tomando pose de sabio. Aquí dice que a un perico, tú le has causado un agravio, pero ¿quién es el que acusa tan semejante delito? Pues aquella que es la esposa de este pobre pajarito. Ah, es la vieja cotorra, cotorra del pico chueco, ahora sí voy entendiendo, quien me acusa no es correcto. Sepase, señor juez, que este delito lo niego, porque no lo he cometido y esto no es cosa de miedo. ¿Cómo? dijo el juez. Esto no puede ser, así como se lo digo, así mero es, señor juez. Pues mira, voy a decirte cómo pasaron los hechos, entonces podrás decirme y defender tus derechos. Aquí dice la lechuza que ibas a echarte a volar y que estabas en la huerta en donde está el naranjal. Y que al pie de aquel árbol en donde estabas parado, se encontraba aquel perico todo herido y desplumado. ¡Pero eso es mentira, es mentira, señor juez! Espera que yo termine, no interrumpas otra vez. Ajá, como iba diciendo, ahí te dio la cotorra y mira, la pobre hoy sufre. Ay, pobrecita señora, a ver, ahora sí que dices a los hechos que te acusan. Que esos son puros infundios que allí plasmó la lechuza. Y ya que en estas estamos, hay que cerrar bien las puertas para aclararte una vez lo de otras aves en huerta. Traiganme aquí a la lechuza para con ella carearme, para que diga en mi cara nombre de su comandante. Traigan aquí a la lechuza para llevar el careo. Si acusación ratifica, que se caree con el reo. Y estando ya en el careo, se miraron frente a frente. Que le dice el acusado, vamos a ver el que miente. A ver, policía lechuza, dime por qué me agarraste. Si con lujo de violencia tú aquí me entregaste. Bien sabes que eso es mentira y todo lo preparaste. Junto con tu compadrito, aquel vestido de traje es el mismo que aquí firma el informe que me acusa. Di que tienes que decirme, quiero escucharlo, lechuza. Pues aquí mi compadrito, él nada tiene que ver. La culpable es la cotorra que es una mala mujer. Es la verdad de los hechos, que de eso no quepa duda. Ella fue la que me dijo que yo te echara la culpa. La lechuza fue exiliada de ese pueblo de pericos. La cotorra picochueco anda pegando de gritos. La llevaron a la jaula sin escuchar su salero, exonerando de plano a ese pájaro vaquero. El búho que lo asistía dijo a la concurrencia. Este caso aquí termina, pero hay que tener conciencia. Acusar por acosar siempre tiene consecuencias. Y el juez actuando justo, les dictó la cruel sentencia. Te condeno a ti, lechuza, al exilio de por vida. Y a vigilar por las noches, y a ocultarte en el día. Y a ti, cotorra perversa, en la jaula vas a estar. No tendrás trinos ni cantos, y como humano hablarás. Y ustedes aquí presentes, aprendan de este perico. Y vayan todos en paz, y no cometan delito. Este es un caso cerrado. Ya he dado mi veredicto. Ande.